El Club Mundo Acuático, dirigido por el profesor Rafael Mesa, es una escuela deportiva caracterizada por formar los futuros profesionales campeones en la disciplina de la natación. Comprometidos por sacar el mejor provecho de sus dirigidos, con el fin de darlos a conocer por el mundo deportivo y en instruirlos como deportistas íntegros y persistentes por construir su propia historia en esta disciplina. Nosotros comenzamos en el año 2020, a mediados de octubre, ya casi llevaríamos un año y seis meses, este año cumpliríamos los dos años en este proceso de natación. Mesa, entrenador de acuático, nos comentó acerca de las próximas competencias que vienen para sus dirigidos. Ahorita en el mes de abril tenemos una competencia en la piscina olímpica, aquí en Barranca Bermeja, en la cual los clubes de natación de Cade Barranca Bermeja y a nivel departamental vamos a tener un festival, festitorneo, organizado por otro club de natación de la región, en la cual el Club Mundo Acuático va a participar con los niños de competencia. Adicionalmente, dio a conocer sobre los objetivos a cumplir y los horarios de entrenamiento. Los niños de formación avanzado entrenan lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, el horario es una hora. Niños de iniciación entrenan martes y jueves de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Tengo diferentes horarios y diferentes edades. Este 2023 tenemos dos torneos municipales, la idea es llegar a los dos departamentales y uno nacional. Por último, concluyó con el siguiente mensaje. Que aprendan a nadar, ya que el mundo o nuestro planeta Tierra tiene agua, entonces acordémonos que es algo necesario, un seguro de vida para que los niños aprendan. Es algo vital y algo de mucha importancia. La Escuela Mundo Acuático, comandada por Rafael Mesa, seguirá trabajando en miras de preparar a futuros y grandes competidores en el deporte de la natación a nivel local, nacional e internacional.